¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que hiciste fue para hacerme bien Porque todo lo que hice fue para mi placer Va quedando sin vida esta habitación Voy encontrando mentiras dentro de un cajón Todo lo que hiciste fue para hacerme bien Porque todo lo que hice fue para mi placer Todo lo que hiciste fue para hacerme bien Porque todo lo que hice fue para mi placer Inconscientemente